El último reconocimiento que se le ha dado a Carmen, este honoris causa por la Universidad de Sevilla, ha detonado ya todo esto. Yo estuve con Carmen en Oviedo, este año pasado recogiendo el Princesa de Asturias. Es la única que tiene este reconocimiento tan importante, incluso internacionalmente y tan reconocido. Y hoy, junto a Gobierno local, he propuesto, porque así lo dice nuestro reglamento de distinciones y honores, que el alcalde es el único que puede proponer a los demás grupos políticos y que se sumase, si no hubiese unanimidad, a empezar los trámites administrativos para llevar a pleno la declaración de Carmen Linares como hija predilecta de la ciudad. Creo que era irremediable. Nuestro reglamento nos permite, en la actualidad, si lo dice su artículo 3, tener a tres hijos predilectos en las ciudades vivos. Y ahora mismo el hijo predilecto es Rafael. Y creo que es importante que tengamos también ese reconocimiento a la trayectoria, no solo por los últimos hechos acontecidos, que está claro que justifican ya de por sí solos este nombramiento como hija predilecta, sino por todo el recorrido que ha tenido Carmen en la historia. Hace un rato he podido hablar con Miguel, con su hijo, para darle la noticia de que vamos a empezar esos trámites y supongo que en breves semanas podremos llevarlo a pleno, porque es una actuación que hay que llevar a pleno y se sumarán todos los grupos municipales, porque Junta de Gobierno Local, ahora que sí estamos todos los grupos locales reconocidos en esa Junta Local de Gobierno, nos han dicho que lo ven muy bien y que van a votar a favor. ¿Ese reconocimiento institucional que supondría que tendríamos con la presencia del artista o sería algo...? Nosotros lo que hemos pedido, vamos a intentar llevar a pleno compaginándolo, intentando coordinar con la agenda de la propia artista de Carmen. Pero así y todo, vamos a intentar hacer un pleno muy bonito, aunque luego haya que hacer un reconocimiento expreso a Carmen en otro momento. Esperamos poder cruzar agendas, coordinar agendas, por eso estoy en contacto con la familia y con Carmen, para que ella pueda asistir el día que podamos montar el expediente, que ya está en marcha administrativamente, para llevarlo a pleno y coordinar y que tengamos la presencia de Carmen ese día. Incluso vamos a intentar buscar una fórmula de que ese día Carmen pueda aprovechar y tener actividad en Linares, aparte de ese reconocimiento que creo que es importante, arroparla con lo que ella mejor hace, que es expresar su arte y llevar el nombre de Linares por todo el mundo y, por qué no, también su ciudad.